La Quiero que vincemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor Que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Deja de piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor Que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Deja de piensa que nunca existió Por ella Deja de piensa que nunca existió Por ella Deja de piensa que nunca existió Deja de piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Yuri Kamba Jorge Aurelio En el norte de la canción Gracias Gracias